Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión robar. Amor, la flor se ha vuelto a brillar y justo a soledad. Amor, quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Amor, tu vida sin ventanas, mi amorito que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un remillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja, deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer. Si, tal vez, de tanto usar el gris, te ciegas con el sol, pero eso tiene fin. Después, verás todo el color, amor, que demoró aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llama un corazón. Deja, deja el cansancio acobardado en el final, que aquí podemos empezar. A ver, tu vida sin ventanas, pero mirá lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta, basta de noche y de olvido, basta de alcohol sin esperanza. Deja, deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer. Deja, deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer. Ha, 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 ha.